¿Qué tal? Les habla Saul Powers, siete veces campeón mundial. Esta vez campeón mundial en Rusia por la Federación MPA que es una federación donde los pequeños árbitros son equipos. El 8 al 11 de diciembre hace unos 2 días. Hoy estamos en Finlandia, a menos 10. Ahora he encontrado bajo cero. Y con este estudio les mandamos un saludo a él. Y gracias por toda la policía que nos ha ayudado. Nosotros queríamos ofrecerle saludos desde acá, desde Europa. Donde estamos entrenando después de haber ganado y quedado con las mundiales. Quería les va a contar qué fue lo que ella hizo y todos los logros que hizo en su categoría. Hola, mi nombre es Caterina González. Hoy nos encontramos en Finlandia, aquí en Chile. Como competición en Rusia, en el mundial del 2021. Conviví en Colombia unillo. Yo quedé campeona mundial. No, no, no recomienda. Un pedo, absolutamente. También escribo yo, que la doctoría María Álvaro. Yo tengo una consulta con la oficina. y también una nube de cerca de este frío y aquí hay que tener que tener a todos los pocos de la ciudad ¿qué hace?